¿Qué es el Parque Nacional Calilegua? Y por este motivo, como está prohibido el ganado dentro de las áreas protegidas, para nosotros es muy importante trabajar con los vecinos colaborando con este tema. El bollero sería espectacular para el vecino, para que pueda contener sus animales en su sector y evitar que ingresen al parque. Después tuvimos experiencia del Yaguareté, que anda por las casas, por el patio de las casas de los guardaparques. Entonces, para nosotros también es muy importante aplicar un bollero para delimitar un sector, porque vienen guardaparques a las seccionales como Mesa de las Colmenas con familia, con hijos, con niños. Entonces, al niño se le juega el patio y es una zona creste. Y ahí tenemos el puma, el Yaguareté y, bueno, otros animales. Pero es lo peligroso. Y como experiencia ya hemos puesto bollero y hemos trabajado en esa seccional con este tipo de tecnología. Es muy útil. Nosotros desde la Administración del Parque vamos a hacer una evaluación y como trabajamos con todos los actores de la zona, con todos los vecinos al Parque Nacional, vamos a hacer una evaluación para trabajar con ellos.